Sí, tenemos que lamentar, informar que ahora es 09.45 de hoy, el fallecimiento del señor Martín Picha Choglio, de 67 años aproximadamente de edad, el cual se encontraba transitando por el sector del Infi, en momentos en los cuales se acerca al lugar donde estaba bloqueando el sindicato Santiago La Barranca, en el lugar, juntamente con su hermano, proceden a agredir verbalmente a los bloqueadores, estos responden también, al parecer había una especie de agresión mutua, de lo cual el señor Picha llega a desvanecerse. Inmediatamente se comunicó al fiscal de turno, al equipo multidisciplinario del IDIF, para que se hagan cargo del hecho, en el lugar, el médico forense al resultado externo, que indica de que tenía un hematoma en la parte del pómulo derecho, cerca al ojo, no tenía más rasgos de violencia, fue trasladado a esta persona a la morgue para su autopsia médico-legal. De este hecho, se han asestado a nueve personas que estaban en el lugar bloqueando la arteria, y en estos momentos se encuentran prestando las declaraciones informativas policiales. En primera instancia, podemos informar que esta persona, que lamentablemente ha fallecido, llegó de la ciudad de Santa Cruz ayer, y pretendía, junto con su hermano, ir a visitar a familiares en la zona de la barranca. Es así que se topa con este bloqueo. Tengo que resaltar que el ciudadano que ha fallecido y su hermano, se encontraban caminando por la arteria. ¡Gracias! ¡Gracias!